Otro gran tema en esta ciudad es que las políticas públicas para prevenir el consumo de drogas no están funcionando. Están en alerta las autoridades en este lugar porque cada vez los niños comienzan a consumir más temprano. ¿Qué es lo que está pasando y cómo prevenirlo? En el siguiente informe les contamos. En el Hospital Mental de Pereira se han atendido este año más de 800 jóvenes por patologías asociadas a problemas del sistema nervioso y mentales por cuenta del consumo de droga. Las consultas han aumentado, según Zacarías Mosquera, director del hospital. Podemos ver cómo en los últimos tres años se ha duplicado la demanda de pacientes consumidores de psicoactivos menores de edad, menores de 18 años. Hablo del año 2016 a esta fecha. Hemos duplicado esa población. Los estudios del Observatorio de Drogas del Eje Cafetero de la Universidad Tecnológica de Pereira aseguran que aumentaron problemas de riñones y pulmones entre la población joven. Cada vez se encuentran niños más pequeños consumiendo alucinógenos. Hubo una cifra alarmante que no se veía en la historia es que los consumos ya están llegando a básica primaria, no solo los consumos sino la venta. Drogas fuertes como la heroína. Tenemos reporte desde el 2012 que hemos venido dando la alerta a diferentes instituciones desde los ocho años en Risaralda. Tenemos edades de inicio en heroína en ocho años y eso es supremamente grave. Sandra Cárdenas, personera de Pereira, dice que los programas de prevención fracasaron. Lo que se observa es que realmente avanzan y avanzan dentro de sus adicciones y no existe un programa real donde se les dé una acogida y donde verdaderamente puedan sanarse desde lo físico y lo mental. El Observatorio de Convivencia y Seguridad dirigido por las universidades públicas señala que el aumento en el consumo está derivando en el aumento de robos y el ingreso de jóvenes en pandillas. Me preocupa mucho que alrededor de esto se prometa por parte de políticos e instituciones que se va a rebajar el consumo cuando lo que habría que concentrar esfuerzos es por lo menos el mitigarlo, el mantenerlo de manera responsable porque sabemos que una persona que tenga una adicción difícilmente la supera de manera rápida. La incautación de drogas pasó en el último año de una tonelada a más de seis toneladas en lo que va el transcurso del año. Igualmente la aprehensión de menores de edad que venden o transportan droga ha aumentado dramáticamente. Hemos logrado la captura de 634 personas en lo que ha transcurrido el año, de las cuales tenemos 45 apresiones a menores de edad. Además de ello hemos logrado la desmantelación de siete bandas dedicadas a temas de superfacientes. Lo más peligroso, según las autoridades, es que muchos jóvenes están consumiendo drogas sintéticas que son elaboradas con medicamentos para animales, produciendo efectos y daños irreversibles.